parece estar listo y ya abren las compuertas si están en carrera concierto acústico a la parte de afuera tratando de irse le viene a presentar pelea unionado también el mediador se están acercando al poste de los 1100 metros el mediador pasando a la delantera por medio cuerpo para el segundo luchan concierto acústico afuera adentro unionado a tres cuerpos para el cuarto lugar se coloca victoriado a dos quinto recogido en esa pelea también está dentro te lo dije la lucha es grande cuando van ahora al poste de los 600 metros el mediador dominando por el pescuezo para el segundo se coloca afuera victoriado a medio en el tercero unionado en los 400 metros finales victoriado limpio en la delantera entrando en la recta final victoriado se despide con cuatro cuerpos en la delantera para el segundo luchan recogido concierto acústico también está unionado adentro y el mediador pero la lucha es para el segundo lugar para el primero no hay duda victoriado ganando por unos cuatro cuerpos y medio segundo quedó recogido para el tercero concierto acústico luego el mediador el resto atrás con señor diputado en el último lugar gracias por ver el segundo lugar Gracias. Gracias.